Hernán Pixa en el teléfono. Hernán, ¿cómo te va? Buenas noches, Juan te saluda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenas noches para vos, para el equipo de trabajo. Un gusto, amigo. Tanto tiempo. La verdad, la verdad, tanto tiempo, Juan. Saliendo de la ceniza, pero bueno, hace mucho que hablamos. Pero sí, hace un tiempo largo. Pero te juro que me pone muy contento que puedas estar trabajando y que sea nada más ni nada menos que en el Torneo Regional Federal Amateur. Bueno, primero agradecerte, Juan, por las palabras. Sí, la verdad que llegó esta oportunidad, una linda, una gran noticia. Cuando me enteré que estaba la posibilidad de llegar al club, uno ni lo dudó, obviamente. Creo que es una linda oportunidad para poder plasmar por ahí lo que uno se viene capacitando, lo que uno viene aprendiendo y también aquello que ha aprendido acompañando a grandes técnicos de la provincia también, ¿no? Seguro. Cuando se da la posibilidad, ¿con quién hablas primero para saber? ¿Con los dirigentes para saber el proyecto o con los dirigentes para saber el plantel que tenías? No, primero, obviamente, era saber el proyecto que ellos tenían, que ellos querían, a qué querían llegar, qué es lo que pretendían de uno. Nos hemos reunido de una forma correcta, adecuada. Han viajado ellos, he viajado yo para allá para hacerlo de una manera ordenada, por sobre todo. No se ha decidido en un solo día nada, sino que no hemos tomado los días de ambas partes. Así que creo que eso fue lo que encaminó en hacer las cosas. Primero, tranquilo, no apurarnos en nada y creo que eso es lo que está haciendo ahora, que las cosas vayan bien y estén funcionando bien hasta que, bueno, inicie el torneo, digo, vamos con todas las cosas ordenaditas, como tiene que ser, ¿no? Seguro. Y el proyecto ese que hablaste con los dirigentes, ¿cuál es? Mirá, el proyecto ese es primero, bueno, encaminarlo con la mayor seriedad posible, que amerita, con el mayor profesionalismo posible. Ellos de su parte van a poner todo. Lo que sí me gustó, lo que me quedó ahí, Juan, que, bueno, para ellos es algo histórico esto, es la primera vez que son campeones oficiales de una liga. Entonces ellos, bueno, quieren aprovechar cada minuto, cada segundo de su participación en el federal. Desde un papel, desde hacer un pase, desde invitar a la gente, desde tener un equipo competitivo que compita, desde jugar de local, aclimatar la cancha, que lo están haciendo, no te imaginas la forma que trabaja esa gente, están aclimatando la cancha para jugar de local. La idea es llegar y creo que hoy día, hoy día, bueno, estoy viajando ahora de la ciudad, recién salimos, bueno, temprano tuvimos un entrenamiento y están todos los días trabajando esa gente. La verdad que creo que con tiempo vamos a llegar y vamos a poder ser de local, que es uno de los deseos de ellos, que la gente pueda sentir esa pertenencia de poder tener a su equipo en la cancha en un torneo de estos, ¿no? ¿Venís a buscar jugadores, Hernán, a la capital? Sí, sí, bueno, por ende tenemos dos jugadores ya acá de la capital que hemos hablado, un chacarero también, y también, no voy a ocultar que hay dos o tres jugadores que estamos esperando, pero bueno, a la espera de por ahí dos clubes que no tienen la plaza todavía asegurada, pero que están ahí en disputa, y bueno, por una cuestión de respeto, en ese sentido uno mantiene un código ante los técnicos para no poder entrometerse en jugadores, y bueno, una vez por allí que se pueda caer esa plaza, sí acceder a dos jugadores que sí nos interesa, la verdad. Bueno, Hernán, preguntarte por los que están, a ver, jugadores que conocés o que conocen el fútbol de ese lugar, Zurita, Rodríguez y Reynoso, pregúntate también por Brandon Herrera, jugador de la capital, uno de los destacados del medio capital, ¿cómo anduvo en el amistoso, en las prácticas? Sí, Brandon es un jugador que me gusta mucho, es un proyecto grandísimo, no tan solo independiente, sino del fútbol capitalino, creo que es un jugador a tener muy en cuenta, anduvo muy bien, la verdad que ese partido que jugamos acá, te imaginas, llegan los chicos con un viaje, se bajan, no tienen por ahí el tiempo de adaptación, no lo están teniendo todavía la adaptación que amerita, obviamente lo vamos a tener a lo largo de esta pretemporada, pero ha hecho un partido formidable, ha quedado muy gustoso la gente, con los refuerzos que han llegado, incluso todos los que han llegado han tenido un nivel más que interesante, por ahí superando lo que esperaba uno, entonces eso lo deja tranquilo a uno, sabiendo que hemos llevado, más allá de buenos jugadores, llevar buena gente también, ¿no? Así que, pero repito, es un corte que me gusta mucho, Brandon, y por suerte estaba encaminado, así que bueno, ya por suerte creo que lo vamos a cerrar definitivamente. ¿Qué hace falta para qué puesto querés reforzar? Medio campo, vos sabés que es lo que más escasea, es lo que más escasea, no tengo algo... A ver, hay muy buenos proyectos, pero necesito también un jugador que en ese sector del campo entre, se ponga la camiseta y sepa a lo que juega, sepa a lo que tiene a un costado, sepa la ubicación, un jugador de experiencia y de este tipo para jugar este tipo de torneos, es lo que me está faltando. En las otras líneas nos hemos reforzado, más lo que tenía creo que estamos completando ya en cuanto a los refuerzos. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches, Javier Carrizo te saluda. Me describís un club ordenado, una dirigencia presente, un plantel que más allá de algunos retoques va a estar a la altura. ¿Hay sustento para soñar en grande, me parece, no? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mirá, una dirigencia ordenada, una dirigencia nueva también, ellos son conscientes de eso y que sobre la marcha van aprendiendo, también muchas cosas, que está bueno también eso, que ellos sean conscientes de eso, pero a la vez no se quedan con eso, sino que están intentando introducirse en esto, están consensuando, están consultando y eso está bueno. Los jugadores, tener un plantel de 25, 30 jugadores entrenando también, está todo encaminado. Y la idea es hacer un equipo competitivo para justamente... A ver, yo me preparo para lo mayor, yo creo que ningún equipo se prepara para salir último, quedar eliminado. Yo me preparo para lo máximo, pero hay muchos factores también que tenemos que tener en cuenta. Como te decía cuando empezamos la nota, es primera vez este club de que va a participar y sabemos que en estos tipos de torneos hay equipos que creo que han llegado a Nacional B. Entonces también vamos a tener que lidiar con eso y también tenemos que ser realistas. No nos podemos tampoco aventurar a algo que tenemos que ir paso a paso. Nosotros primero vamos a consolidar un equipo, disfrutar, como decía, que estén en este tipo de torneos y a medida que vayan pasando los partidos, obviamente nosotros ver para qué estamos, te repito, nos vamos a preparar para lo máximo, para lo mejor y para ser un equipo bien competitivo. Después obviamente el torneo y los partidos te irán dando y te irán marcando dónde estamos parados. Seguro que sí. Hernán, con respecto al tema de la cancha, si bien hablabas que están trabajando mucho y todo, en cuanto a capacidad, porque va a haber un detalle importante a tener en cuenta, la zona que puede llegarles a tocar también, y hay equipos, si toca la zona, qué sé yo, no sé, equipos de Capital, de Valleviejo, hay equipos que tienen mucha convocatoria, van a jugar este Federal. Sí, 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 bueno, eso era otro de las cosas que estaban teniendo en cuenta o que se iba a tener en cuenta, primero saber los rivales, dónde nos iban a tocar, de acuerdo a eso también, para aclimatar la cancha, teniendo en cuenta la capacidad, por allí alquilar tubulares, aclimatar baños sanitarios, divisiones, todas esas cosas que también lo están teniendo en cuenta a la gente, pero bueno, también sabemos que debemos esperar la zona, el sorteo, saber dónde nos toca, porque bueno, como decimos Juan, hay equipos con mucha convocatoria, y sin duda que quizás quede chica la cancha, por decirlo así, ¿no? Seguro. De todas maneras, eso es bueno, que se dé, que haya aceptación en la gente, que haya equipos de mucha convocatoria, bueno, sí, hay que esperar, hay que esperar un poquito para saber quiénes van a ser los equipos, definitivamente también, si bien la gran mayoría ya están, pero bueno, hay algunos que están faltando para saber exactamente cuáles van a ser los rivales. De todas maneras, también digo esto, ¿no? Es bueno que sean de buena convocatoria, porque eso también en lo económico ayuda. Totalmente, totalmente. Aparte de este tipo de torneos, Juan, yo creo que es vital el tener las balanzas, digo, en cuanto a lo económico bien equilibrado. Yo creo que también es fundamental en este tipo de torneos para afrontarlo, que las finanzas del club estén bien. Sin eso yo creo que por ahí se complica, y muchos clubes creo que lo han sufrido, lo han sufrido y no han llegado a cumplir objetivos justamente por sufrir esa falencia. Entonces, nosotros también en ese sentido somos conscientes de eso, debemos ser conscientes de que es algo importantísimo también el ingreso de dinero al club. Seguro. Si bien van a representar puntualmente a El Alto, o particularmente a El Alto, ustedes van a tener el compromiso de representar a una liga que ha crecido mucho en los últimos tiempos, que tiene buenas convocatorias, que se hizo buenas campañas. Digo, no es un compromiso menor tampoco el que tiene, ¿no? No, totalmente. Bueno, nosotros, cuando yo llego al club, obviamente me puse, ya le dije al dirigente, era el hincha número uno, el responsable número uno. Sabíamos que detrás, más allá de ser independiente del Alto, era una liga totalmente, como vos decís, que ha crecido mucho, que muchos jugadores de nuestra provincia capital, de la liga de Chacarera, han optado por ir a jugar allí, han jerarquizado también, ha crecido un montón en todo sentido. Obviamente hay muchas cosas por allí, por replantearse, por cambiar, pero obviamente que se nota el crecimiento, y eso a nosotros obviamente también nos obliga y nos exige estar a la altura de ese crecimiento de ellos. Hernán, preguntarte, ¿algún amistoso previsto dentro de poco? ¿Cómo sigue la pretemporada? Sí, justamente hoy día hablábamos ya con el profe, aproximadamente entre el primer amistoso, 20, 21, por ahí de septiembre, vamos a tener el primer amistoso, la idea es llegar con tres amistosos hasta el 15 de octubre, vamos a ir a ver. Todo también, los rivales, si nos envían a la zona fría, el recreo, seguramente van a ser con equipo de la ciudad, y bueno, y a la inversa, si nos envían a la zona del equipo de la ciudad, al Chacra, seguramente los amistosos serán por el lado de fría, por el lado de recreo, terma, probando ahí el equipo. Por lo menos queremos llegar con tres amistosos previos al primer partido del debut, ¿no? Bueno, Hernán, un abrazo grande a la distancia, que vaya todo bien, que este proyecto tan importante, tan interesante que tienen ustedes, lo puedan plasmar de la mejor manera, y no tan solo con una buena campaña, sino por qué no soñar en una clasificación, creo que la verdad tienen con qué. Te mando un abrazo grande y muchas gracias, ¿eh? Bueno, Gonsito, agradecerte por tu palabra, sin duda para nosotros un desafío, un desafío grande, esperemos, debemos estar a la altura para cumplir a esta gente que ha confiado, y bueno, seguramente estaremos en contacto y también invitarlos, invitarlos a que nos sigan, invitarlos a que nos acompañen, porque bueno, también nosotros vamos a, más allá de la Liga de Santa Rosa, vamos a llevar el mapa de Catamarca, que eso es lo importante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Un abrazo grande, amigo, buenas noches. Abrazo, Gonsito. Abrazo. Hernán Nefix, el técnico de Independiente El Alto, que va a representar, como decíamos, en el próximo torneo regional federal amateur a la Liga Santa Roseña de fútbol. Botineros Diario, el programa que te marca la cancha. Botineros Diario.